Mi nombre es Gastón Chosone, yo soy gerente de la empresa BST. Nuestra empresa hace foco directamente en lo que es la atención al cliente, no solamente en lo que es mover una caja, sino todo lo que tiene de soporte, tanto logístico como administrativo. Es importante que trabajemos en equipo, no solamente puertas para adentro, sino puertas para afuera. Ese es el vínculo que insistimos con los requerimientos de nuestros clientes. Cada requerimiento es un caso puntual y que queremos dar una solución. Somos una empresa de soluciones. Somos obsesivos en la búsqueda de soluciones. Tal es así que nuestro blog habla de soluciones con energía y esa energía es la que ponemos nosotros desde hace casi 30 años y que en esa vitalidad seguimos desarrollando nuevos proyectos y nuevos compromisos, no solamente con marcas, sino con soluciones. Y el año que viene cumplimos 30 años siempre manejándonos de la misma forma, dando soluciones y nunca subestimando el requerimiento de un cliente. Le damos mucho apoyo a los clientes que tal vez no están cercanos en la capital federal, a lo que le necesitamos clientes regionales. Por eso la logística es un punto importante para nosotros, pero fundamentalmente la confianza y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo que más nos interesa y ya nos sentimos muy agradecidos por el hecho de que el cliente confíe en sus cotizaciones en BCT, teniendo tantas opciones en el canal y en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!